La Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz exige un censo inclusivo. Explican que en anteriores procesos no fueron tomados en cuenta. En los anteriores censos que se han hecho de años atrás, cuando se hacía así a la rápida, sin hacer estas mesas de técnicas, ¿qué es lo que se hacía? No se llegaba a las últimas comunidades. No se llega. Nosotros tenemos comunidades que no están censadas. Mucho más las comunidades indígenas. Si se hacen estas fechas, por ejemplo, como ellos quieren, en este año, noviembre, diciembre, nosotros que somos productores, conocemos los caminos, son horribles. No van a poder entrar, no van a poder censar a esas comunidades que están de las provincias, más alejadas, unos 10 kilómetros, 20 kilómetros, no van a poder censar. Si queremos, tal vez, más plata aquí en Santa Cruz, no es cierto, porque el censo, el dinero que va a entrar aquí es de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay aquí dentro del Partido de Santa Cruz. Si se censa a todos, indígenas, campesinos, a las últimas comunidades, como está diciendo nuestro gobierno, posiblemente tengamos más plata incluso. Si se puede hacer como ellos creen que se puede hacer, que se haga por un censo, pero si no se puede, porque nosotros sabemos que realmente no se va a poder, no van a llegar a las últimas comunidades. Imagínense con este paro que tenemos ya 17 días, creo. Esto es una política que han hecho. ¿Y por qué están convocando a nivel nacional ahora que los paros cívicos se activen? No van a permitir. Nosotros ya dimos una visión a la gente necesitada, de que si quieren parar aquí en un departamento, que paren todo, pues. Si es un derecho, que paren todo.